Muy buenas tardes amigo, ¿cómo estás? Aquí pues realizando las elecciones internas del partido. ¿Qué propuesta tiene usted para el pueblo de los saquíques? ¿Qué cosa es lo que prioritariamente tiene que hacer con ese pueblo? Mire, hay varias prioridades, ¿no? Tanto la seguridad ciudadana, que está trabajando con la niñez, con el adulto mayor, que está muy olvidado, con los niños, con los bebés, que no tienen un lugar donde poderse quedar mientras que sus mami salen a trabajar. La educación es un tema muy importante para nosotros, contar ese tema. Hay una diversidad, la verdad. Poco a poco hemos seguido dando en nuestro plan de gobierno para que se tire todo el pueblo de los saquíques. ¿Ya está completa la plancha de su lista de regidores? Qué honor. Sí, sí, ya tenemos la plancha completa, amiguito. ¿Ah? Sí, sí. Bien, yo le agradezco su participación. En todo caso, decirle toda la suerte del mundo en esta próxima contienda electoral. Le agradezco todo el corazón, que Dios lo bendiga y, bueno, que el pueblo de los saquíques decida. ¿Usted tiene el ejemplo de su señor padre? Por supuesto. Mi padre desde el cielo es quien me está bendiciendo. Bueno, primero Dios y luego mi padre. Son quienes están bien y el respaldo de la gente de los saquíques. No se olviden de Chara. Chara renace. Ok. Gracias. 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 Chau.